¡Suscríbete! ¿Qué tal, auditorio? Les saludo con gusto. Ya son 11.30 horas de la mañana. Es el momento exacto de iniciar Espacio Ciudadano, donde solamente traemos temas de interés. Oiga, auditorio, a usted seguramente le ha tocado acudir en alguna ocasión a estas instituciones de salud. Experiencias hay muchas en el sentido de la mala atención, de malos tratos, de la falta de medicamentos. Hay que ver el panorama que tenemos hoy en dos hospitales de Oaxaca. El Hospital General Aurelio Valdivieso y, por supuesto, el de Putla de Guerrero, en donde la falta de medicamentos es una de las situaciones que están provocando esta falta de atención adecuada a los derechohabientes. Fíjese, auditorio, que hago este comentario porque le voy a presentar un caso que de verdad no sé cómo llamarlo. La persona a la que le tocó vivir esta desatención, esta negligencia, pero también este abandono por parte de las instituciones de salud, está hoy en condiciones realmente lamentables. Urge, urge localizar a su familia. Él es un hombre originario de Acayucan, Veracruz. Está en este momento en el Hospital Imscoplamar de Tlacolula de Matamoros, de donde, por cierto, no debió haber salido. No nos explicamos el motivo por el cual el personal médico de esta institución lo canaliza primeramente al DIF de Tlacolula de Matamoros. Ahí se desentienden de él y sabe que lo trasladan a la ciudad de Oaxaca. No lo trasladan al Hospital Civil ni a ninguna otra institución médica. Lo llevan a un centro de atención para personas con problemas de drogadicción y alcoholismo. Afortunadamente, el encargado, el director de esta asociación civil y el personal que lo apoya, abrieron su corazón, mostraron el lado humano que tienen y durante 15 días le dieron atención médica. No sé si decirle atención médica, pero sí le dieron atención a esta persona que literalmente, auditorio, sus carnes se están pudriendo, se está pudriendo prácticamente en vida. Vieron que no era posible mantenerlo en estas condiciones y lo trasladan al Hospital General Aurelio Valdivieso y este hombre hoy regresa nuevamente al Imscoplamar de Tlacolula de Matamoros. Es una historia terrible la que le vamos a presentar a continuación. Este es el testimonio del director de este centro de atención a drogadictos y alcohólicos, el centro conocido como Betavia, que opera en la jurisdicción de Pueblo Nuevo, a quienes, por cierto, les reconocemos este lado humano que mostraron para atender a esta persona originaria de Acayucan, Veracruz. Vamos a ver la primera parte de esta entrevista y de ahí trataremos de localizar tanto a las autoridades como a los familiares de esta persona. Lo vemos. Javier Avendaño Silva, buenos días. Pues le agradezco su atención. Soy director y pastor de un centro de rehabilitación, Pescadores de Almas, el cual se encuentra en la colonia El Manantial de Pueblo Nuevo, en la calle Lago de Páscuaro, número 203. Ahí tenemos a personas con problemas de adicciones, el alcoholismo y pandillerismo y desintegración familiar. El día 12 de este mes me llevaron a una persona de sexo masculino a las 6 de la tarde, supuestamente del DIF de Tlacolula. Esta persona se llama Lisbeth Chacón Martínez, nos da un número, pero desafortunadamente no era ese número, nos dio dos y ninguno de los dos. Nos los dejaron y nos dijeron que regresaban a los ocho días. Y hace ya tres días que nosotros nos pusimos a la tarea de buscarla y de pedir apoyo, porque la persona que estaba ahí llevaba unas lesiones sumamente graves y el centro de rehabilitación no cuenta con instrumento o personal adecuado para apoyar a esta persona. Entonces, traía esta persona del origen de Acayuca, en Veracruz, residente en Tlacolula, de ahí vino, traído por el servicio, dice acá de la Cruz Roja, inconsciente y con mal estado. Entonces, desafortunadamente aprovecharon que yo no estaba y al momento de darme cuenta, yo llamo a estos teléfonos, pero ninguno de los dos contestaba. Trae heridas en el tórax simétrico, dice acá, con ampliación y explación normal de campos, dice pulmonares, bien ventilados, dice aquí, pero las heridas más graves que él trae es en la parte de las nalgas, de las pompas, trae unos hoyos. Y ahí en eso, cuando nosotros lavábamos, salían gusanos y motivo por el cual lo trasladamos al hospital civil. Pero sí son unas heridas muy profundas, que nosotros no podemos diagnosticar que tan fuertes sean. Pero sí, cuando llego al hospital me dice que tenía 13 centímetros de profundidad, una de ellas, la más grande. La carne ya se estaba secando, entonces ya era carne muerta, le empezaron a cortar la carne y ahí estábamos apoyando a los doctores. Y pues la doctora del hospital civil otra vez lo refiere al IMSS COPLAMAR, donde efectivamente él había salido. Pero no debieron de haberlo dado de alta porque pues estaba muy grave esta persona. No era para el centro de rehabilitación. Y pues nosotros estamos aquí para servir a la ciudadanía, pero queremos que se haga justicia, ¿no? A ver, pastor, entiendo que esta persona, este hombre, ¿de cuántos años de edad me dice que es? Es de, su edad es de 34 años. 34 años, no hay nombre todavía, no hay identidad. Al parecer se llama él Ricardo Baltazar Vázquez. Ricardo Baltazar Vázquez, entiendo que Ricardo Baltazar Vázquez ingresa primeramente al IMSS COPLAMAR Tlacolula. Exactamente, así fue. Entonces, yo creo que el IMSS se lo pasa al DIF. Al DIF de Tlacolula. Tlacolula, que supuestamente está en Morelos número 39, ¿no? Y el DIF de Tlacolula me lo lleva con una simple hoja que no trae ningún sello, nada más trae una firma de una doctora, Abel Fragoso, nada más. Oiga, aquí hay un acto de irresponsabilidad por parte de, tanto del personal del DIF como del IMSS COPLAMAR de Tlacolula de Matamoros. Primero, porque del Instituto Mexicano del Seguro Social sacan a esta persona sin que esté debidamente cuidada, curada, con esas lesiones importantes que usted me acaba de detallar. Lo trasladan al DIF de Tlacolula de Matamoros, que es un sistema asistencial. Ustedes, lógicamente, ahí tampoco tienen el instrumental ni el personal adecuado para darle la atención y también lo echan de ahí, lo trasladan a este centro de atención a drogadictos y alcohólicos, que es el que usted dirige en este momento. Ustedes tampoco tienen esta capacidad para darle la atención especializada a este hombre. Sí, efectivamente, yo creo que se empezaron a echar la bolita, como sacándolo, porque no tiene familiar, no tiene ningún familiar acá. Nosotros tratamos de localizar a sus familiares, se nos fue imposible, pero humanamente nosotros hicimos lo que pudimos, curarlo, lavarlo, bañarlo con agua tibia, como nos los indicaron, pero no tenemos la capacidad ni los instrumentos. Llegando al último, donde nos lo recibieron, que fue en el IMSS-Coplamar de Tlacolula, una de las doctoras me dijo, es que aquí nomás se lo están aventando del uno al otro, porque nadie se quiere hacer responsable. Esas fueron las últimas palabras, no me lo querían recibir. Le pido, auditorio, una disculpa por estas imágenes tan fuertes que acabamos de transmitir, pero es necesario que usted conozca todo el contexto de esta denuncia que está haciendo este pastor, el encargado de este centro de atención a personas con problemas de drogadicción y alcoholismo, porque solamente de esta manera vemos la magnitud del caso, la importancia, pero también la gran negligencia y desatención que hay en estas dos instituciones, el IMSS-Coplamar de Tlacolula de Matamoros y el DIF municipal de esta misma localidad. Ya vio las condiciones en las que se encuentra esta persona, urge localizar a sus familiares, él es de Acayucan, Veracruz y está internado en este momento en el IMSS-Coplamar. La preocupación que hay es de que por cuánto tiempo lo van a mantener en este hospital. Existe el temor fundado de que pudieran sacarlo, lo pudieran trasladar a otra instancia y así dejar de darle la atención que necesita. Ojalá y esto no ocurra, vamos a estar muy pendientes, como igual de pendientes están quienes durante 15 días le dieron toda esta atención a esta persona. Auditorio, antes de irme a corte, le recuerdo que MVM Televisión lo invita a vivir al máximo las peleas mixtas MMA-Fight Night, en donde se enfrentará el guatemalteco Carlos Vargas Big Boss contra el mexicano, el chiapaneco Mario Álvarez. Ellos dos contienden por el título intercontinental Siam. Además, habrá 13 peleas más. Este magno evento se realizará el sábado 12 de agosto a partir de las 8 de la noche en Hacienda Lerradura Arena Oaxaca, que está ubicada en la avenida Ferrocarril número 1010 en Santa Lucía del Camino. Los boletos para este espectáculo los puede usted adquirir, por supuesto, en MVM Televisión, en Pizza Pop, en Acreimex, en Los Juanes, en Aragal, en Esparta Gym, La Mata y Arena Oaxaca. No se lo pierda, de verdad, es un espectáculo único. Son peleas por campeonatos internacionales los que se disputan el próximo 12 de agosto aquí en Oaxaca. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. 1-800-0077-628 1-800-0077-628